Música Vamos a ver una manifestación, hay unas imágenes de una manifestación, las personas reclamando por derecho a la salud, un derecho fundamental, un derecho básico, en el caso de la zona norte de Santo Domingo, por un hospital que está desde hace tiempo construyéndose, que necesita más recursos, que uno con mirar las imágenes se da cuenta del deterioro y que ahora ha sido parte de un acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Hay conflicto en el Colegio Médico Dominicano respecto a aceptar o no tener el control de este hospital. Tengo las imágenes de esa manifestación. ¡Let's jump, vamos! ¡La privatización! Este es el hospital Nelson Astacio que hasta una oración encabezada por sacerdotes en la zona de Villamella y Sabana Perdida se realizó. Yo quiero que escuchemos parte de lo que dijeron los comunitarios. Esta fue una manifestación de hace unos dos meses. Hay vestidos de diferentes manifestaciones desde hace dos años que se están realizando en reclamo de este hospital. ¡Let's jump, vamos! ¡La privatización! ¡Let's jump, vamos! ¡La privatización! ¡Vamos! ¡Y let's jump, vamos! El PRM está en contra de la privatización de este hospital, sea el Colegio Médico quien sea. Nosotros, en atención al principio de solidaridad con la sociedad, aquí en Santo Domingo Norte nos mantendremos en oposición a que se privatice y al lado de las comunidades. El PRM es un instrumento del pueblo y por eso estamos al lado del pueblo reclamando el libre derecho a la salud que le corresponde a los municipios de Villamella, de Sabana Perdida, de Huaricano, de La Victoria, de Higüero y, en fin, de más de 900 mil moradores que tenemos en este judicio. La verdad es que da pena, señores, la cosa que tenemos de nuestro presidente, que no le ha dado continuidad al Estado por el único hecho de que un miembro de su partido en aquel entonces haya reiniciado, haya construido, iniciado un hospital. Él tiene ocho años y no le va a hacer... Ahí tienen ustedes. Diferentes manifestaciones. En este caso fueron municipios que están en el Partido Revolucionario Moderno, encontrado también de organizaciones eclesiales y organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver porque las autoridades en un momento determinado respondieron a los cuestionamientos, sobre todo aquellos temores porque este hospital se cedería al Colegio Médico Dominicano como un hospital de médicos. Y esto fue lo que explicó, entre otros, el ministro de Salud Pública. Esto es un hospital general donde está el gobierno participando. Todos los ciudadanos tienen derecho a venir al hospital. Y es un hospital que será docente. De manera que no hay temor con el uso del hospital como no hay temor con el uso del que está enfrente. Yo creo que con esto respondemos las preocupaciones que cualquier enfermera y o analista o odontólogo o del sector salud tenga con relación al uso del hospital. Este hospital está dentro de esos términos de remodelación, reconstrucción y construcción de hospitales. O sea que es un hospital que va a estar a la vanguardia de los hospitales del mundo con esos términos. Tendrá sala de cirugía con piso aséptico, con aire especiales, tendrá área de internamiento individuales. Le solicitamos este hospital porque resulta que las instituciones militares tienen tres hospitales y los médicos son los que dan los servicios. Los profesores tienen dos hospitales, pero los médicos es que dan los servicios. Vamos a comenzar con el hospital. El hospital no se ha terminado porque hay un conflicto entre la oficina supervisora de ingenieros de obras del Estado y el contratista. Hay un problema de presupuesto. Y hasta que no se resuelve ese problema no podemos arrancar, pero lo vamos a terminar. Lo que estamos buscando es la solución de ese conflicto que hay. Hace ya un par de años que estamos luchando por resolver el problema del presupuesto de la terminación del hospital. Ustedes saben que estamos desarrollando el más amplio programa de rehabilitación de hospitales de la República Dominicana. Y por supuesto, si este está a punto de ser terminado, lo vamos a terminar. Pero tenemos que defender los recursos del Estado. ¿Cómo está usted ahora? Ahí tienen ustedes. Imagínense el hospital del Sonastasio. He querido poner un poco en contexto porque ayer conversé con uno de los comunitarios que ha estado muy entregado en esta lucha y es una entrevista que va a salir en diferido ahora en este momento después que regrese de la pausa para comprender un poco el contexto. Lo que he hecho aquí es recopilar algunas de las palabras que ha generado este hospital. Por ejemplo, ahí está el expresidente ahora del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa. En ese momento era presidente del colegio. Yo un día antes firmó el acuerdo para que este hospital pase a ser administrado por el colegio. Hay disputas internas. Pero uno piensa en la comunidad, sobre todo. Dice el ministro de Salud que la comunidad no debería temer porque este hospital sería para beneficios de todos. Algo que está por verse. La gente está reclamando que sea su hospital y por eso realicé esa entrevista de la cual vamos a compartir. Tan pronto regresemos de esta pausa. Así que me voy a la pausa. Tengo algunas cositas más, pero esta entrevista está diferida. Está grabada. Para que ustedes puedan entenderlo y sobre todo los habitantes de esa provincia. La provincia de Santo Domingo con derecho a acceder a los servicios de salud. Música Música Música